La medicina del futuro ha llegado. Por increíble que parezca, una nueva ingeniería genética se ha desarrollado en México. Enfermedades hasta hace poco incurables, como la diabetes y la hemofilia, ya pueden ser sanadas en forma definitiva. Un científico mexicano, el doctor Jorge González Ramírez, después de 40 años de arduo trabajo en el laboratorio, ha logrado la fusión de células de seres humanos sin que éstas presenten rechazo biológico. Un avance de enormes dimensiones en la medicina universal. Conozca toda la historia de este trascendente logro. Una investigación que 60 minutos ha seguido durante los últimos 12 años. Una primicia a nivel mundial. La hemofilia ya se puede curar. Esto es 60 minutos. Periodismo de investigación en televisión. Volver a vivir.